MOTO Desde este pueblo fue una de las primeras veces que vine a hacer un video de moto Hoy vengo nuevamente para saber si puedo hacer un mejor video y un video bien hecho Así que vamos para allá MOTO Quise venir nuevamente al famoso mangrucho de Meringue Porque la primera vez que hice un video sobre esto no me gustó como quedó Quiero hacer uno bien hecho Así que vamos a verlo La verdad que me encanta este lugar Es muy histórico Es un monumento declarado nacional O sea un monumento histórico nacional Eso es lo que es este lugar Los imponentes cañones Estos son impresionantes Deben tener Uff Bastante grande Por lo que estuve leyendo según el diario de la capital Este mangrucho No es el original El original El original se construyó de 1777 al 1779 A 5 kilómetros de acá Más entrado cerca de la laguna de Meringue Y era de 4 palos Y era de 4 palos Y cruzaba arriba unos cuantos palos más con un techo de paja En 1868 En 1868 Una persona llamada de apellido La Flor Lo construye con materiales Hay gamasa y techo de ladrillos Y lo reconstruyen de este lado Más cerca de la localidad del pueblo Estos mangrudos estaban hechos para Aparentemente según lo que están investigando todavía Arqueólogos desde la Universidad Nacional de Rosario Están hechos para avistamientos de enemigos En este caso los malones indígenas Que andaban por la zona Según nos cuenta el diario La Capital Las excavaciones realizadas hace poco tiempo Por un grupo de profesionales antropólogos De la Universidad Nacional de Rosario E integrantes del Museo Provincial Ángel Gallardo de Rosario Entre otros participantes Reveló la existencia de un fuerte de la época del virreinato Construido aparentemente entre 1777 y 1779 Desde la Secretaría de Turismo de Melincué Creen en base a documentos históricos Que el mangrullo ubicado en el pueblo Es el mismo que pertenecía a ese fuerte Y que al ser atacado y destruido por malones O por alguna inundación fue reconstruido en el égido urbano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!